Santo Evangelio, juez 26 de febrero de 2015 Lectura del Santo Evangelio según San Mateo Gloria a ti, Señor San Mateo, capítulo 7, versículos del 7 al 12 Pedid y se os dará, buscad y encontraréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca encuentra, y al que llama se le abre, o quién de vosotros si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pez le dará una serpiente, pues si vosotros que sois malos sabéis dar a vuestros hijos cosas buenas, cuanto más vuestro Padre Celestial dará cosas buenas a quien se las pida, por tanto, todo lo que queráis que hagan con vosotros los hombres, hacedlo también vosotros con ellos, porque en eso consiste la ley y los profetas Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Recuerda, Jesús es el buen pastor, el Señor es mi pastor, nada me falta, en verdes praderas me hace reposar, me conduce hacia las aguas del remanso y conforta mi alma Salmo 23